bienvenidos a la asignatura desarrollo de la innovación este es un curso electivo de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la escuela académico profesional de ingeniería empresarial tiene como requisito haber aprobado 140 créditos desarrolla en un nivel logrado la competencia uso de herramientas modernas la relevancia de la asignatura reside en conocer los diferentes elementos que involucran el principio de innovación en la ingeniería al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de formular una propuesta de innovación para las diferentes empresas con las diversas técnicas y metodologías aprendidas en la asignatura aplicar las técnicas para desarrollar la creatividad e innovación gestionar un proyecto de innovación te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos